Hola queridos amigos de UMA TV, bienvenidos a esta nueva sección AppPol. Soy su amigo Paul Gómez y en esta ocasión revisaremos lo mejor de la tecnología. Compararemos equipos, hablaremos sobre software, sobre aplicaciones y todo para que le saques el mejor provecho a tu smartphone, a tu tablet o a tu computadora. Y comenzaremos hablando de algo que utilizas a diario, me refiero a tu smartphone. Estos aparatitos han bajado tanto de precio y se han vuelto tan versátiles que ya no necesitas pues un super equipo para poder estar en tus redes sociales, jugar un videojuego o simplemente ver los mejores videos como este en tu celular. Pero así como con las computadoras, los celulares también tienen software y tienen hardware. Cuando nos referimos al hardware, nos referimos a toda la parte física del equipo, vale a decir, que tipo de lente tiene, que tipo de carcasa, que tipo de memoria, toda la parte que tu puedes tocar, la parte tangible de tu teléfono celular. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre el software, sobre los programas operativos. Así como las computadoras, los celulares también tienen sistemas operativos, también tienen programas que son los que permiten que tu realices todas las funciones que utilizas a diario en tu smartphone. Así que hoy aquí en Apple revisaremos los principales sistemas operativos para celulares. IOS o IOS, si te hablo de IOS seguramente te parecerá que estoy hablándote en chino, pero si te menciono el iPhone, ya sabes a qué me refiero. Pues justamente IOS o IOS es el nombre del sistema operativo con el que funcionan los iPhone, todos estos teléfonos creados por la compañía Apple. Como ustedes recordarán, Apple hace tiempo ya lanzó primeramente los iPad, ellos fueron los primeros en este terreno. Luego llevaron la tecnología de los iPad a los celulares y así nacieron los iPhones. Ya falta poco para que salga el iPhone 9, lo último de este sistema operativo. Pero mientras tanto, tengo que contarles que la diferencia principal de IOS es que es un sistema cerrado. Vale decir, solo funciona en equipos iPhone. Solo funcionan estos equipos hechos justamente por Apple. Lo que le resta pues cierta versatilidad y sobre todo le resta el hecho de que tú puedas de repente personalizar mucho más tu teléfono. Sin embargo, iPhone ofrece siempre una experiencia más estable y segura, justamente como fue diseñado al principio. Pero si tú eres de las personas que les gusta personalizar sus equipos, seguramente te quedarán cortas las opciones que te puede presentar Apple y los iPhones. Los que conocen algo sobre Google sabrán que desde hace unos años Google quería también competir en el mercado de los sistemas operativos para computadoras. Se especularon varias opciones y así nació Chrome OS, un sistema operativo basado meramente en Internet. Sin embargo, los estrategas de Google no tuvieron una mejor idea que llevar toda esa tecnología a un mercado relativamente nuevo, el de los teléfonos celulares. Y así nació Android. En menos de 10 años, este sistema operativo ha logrado destruir a Apple y se ha convertido pues en el número uno en el mundo. El 85% de teléfonos celulares utiliza este sistema aplicativo y justamente por una razón principal. A diferencia de iOS, Android es un sistema abierto. Vale decir, puede utilizarse en cualquier equipo celular que lo requiera o que lo utilice. Esto ha permitido que diferentes marcas en todo el mundo utilicen este sistema operativo. Hay millones de aplicaciones, es un sistema muy versátil, te permite incluso modificar toda la parte interna del sistema operativo. Hay temas prediseñados, en fin. Si eres una de las personas que le encanta personalizar sus equipos, seguramente te encantará Android. Pero justamente esa también es su principal debilidad. A diferencia de iOS, el hecho de que iOS y Apple trabajen juntos ha permitido lograr un sistema operativo fuerte. Pero esto lógicamente Google ya lo está superando con la línea Nexus. Nexus es una nueva línea de equipos fabricados por Motorola que trabajan exclusivamente y son hechos exclusivamente para trabajar con Android. Es así que ahora pues ya la nueva Nexus 6 es el primer equipo que viene ya incorporado con la última versión de Android 5 o Lollipop. Luego les prometo que vamos a hacer un video para comparar estos dos equipos y sobre todo estos dos sistemas operativos. Bueno, hasta aquí llegamos con el video por el día de hoy. No se olviden ver la segunda parte de este video donde hablaremos de aquellos sistemas operativos que tú ni te imaginas. Por ejemplo, está el Windows Phone, el Firefox OS. ¿Sabías que hay un Ubuntu Touch? ¿Sabías que existe un sistema llamado WebOS? Bueno, de eso y muchísimo más hablaremos en la segunda parte de este video. Sistemas operativos para celulares. No te lo pierdas y sigue en AdPod.